Con Andrés, porque hoy es sábado con Andrés Estamos de nuevo aquí felices, muy felices en Sábados con Andrés Realmente, me imagino usted señora que está en su casa La entrevista más esperada por Panamericana Televisión En esta ya su casa, Carlos Galdós aquí en Sábados con Andrés Bienvenido Carlos a tu casa para Panamericana Televisión Gracias Andrés, ¿cómo estás? Yo realmente, bueno me gustaría, es feliz, se tuvo una entrevista muy linda con Sixto Pazwell Sobre los hermanos superiores, sobre los hermanos extraterrestres Y hablaron de los reptilianos y todos estos seres que están aquí en la tierra hace rato, ¿no? Sí, 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 me encantó, una gran entrevista Algunos hasta nos gobiernan Y hoy día es 13, es mi día, es mi día de suerte, el día más lindo Y tuve una entrevista espectacular con Sixto Pazwell Fue lo mejor que me pasó hoy día en mi programa Es lindo, yo más bien, vengo contento porque hoy esto es lo mejor que me ha pasado a mí En el día, mira, venir a tu programa, que me hayan invitado Y tengo un regalito para seguir con todo cariño El canal, te invitó El canal, pues no, claro, claro, claro El gerente Pero, bienvenido, porque estamos en democracia Obvio, obvio Gracias, este es presente para mí Es un presente para ti Mi mamá me ha traído, me dio un presentito para ti con todo cariño No Mi mamá es fanática de tu programa ¿Cómo se llama tu mami? Elena Señora En serio, mi mamá es fanática de tu programa Señora, señora Elenita, muchísimas gracias a usted Es una de las ceñitos que me ven siempre, día a día, sábado con Andrés Es todas las ceñitos del país Voy a sacarlo Me ha traído un... Qué lindo Sí, me dijo, como es todo dorado, lo de Andrés va a ir seguro con su programa Un par de leoncitos, es un par de jaguares Gracias, señora No, está lindo Sí Van con el cocodrilo Sí, pues Y con tus gemelos Sí, están... Claro No, pero es una ceñito, gracias, ceñito Claro, lindo ¿Normal te ha gustado mucho o qué? Yo no voy a ser hipócrita No, no, claro Sí Sí, sí te ha gustado Bueno, poquitos antiguos Claro ¿Le estás diciendo antiguo a mi vieja o qué? No, 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 está eso No, o sea, no Los voy a usar Pero están lindos Gracias, señor Los voy a usar, pero están lindos ¿Cómo? ¿No los usarías? Quiero entender porque no, no... O sea, ¿te jode que mi mamá te haya regalado esto? Oye, tranquilo No, porque si te jode, dime y yo lo llevo No hay ningún problema No, no... Bueno, me he expresado mal Claro ¿Cómo se llama tu mamita? Elena Mil disculpas, señora Elenita No sé si me expresó Solamente que No va mucho con el juego Del... Del set Del set Pero el que se está Porque no, no, si no va con... Mira, esto va con el set No, es dorado, pero... Lo podemos poner acá Ahí va, va con el set Ahí como... Me parece que te estuvieses burlando Ahí va Va con el... Ahí está, sí o no, chicos Va, ¿no? Va con el... Va Claro Claro O sea, es como dorado Así va ¡Wow! Deja el llavero ahí Bueno, escúchame El llavero ahí Ah, presenta... Sobre tu programa Para eso creo que has venido el día de hoy Este... Sí, 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 sí Desde el lunes Desde lo que hice ahí, mira Este lunes a las 11 de la noche Ya Nos vamos a... Acostar felices Bueno, yo debo de informar Porque lo que hago es informarles Que el señor Galdós Va a tener un programa Aquí en Panamericana Televisión Eh... Felicitaciones señor Leonardo Bigot Por la gran contratación Que ha tenido usted En traer a... Al señor Galdós Que va a estar... Eh... ¿A qué hora sale tu programa? A la misma hora que el tuyo, creo No, 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 no ¿A qué hora... ¿A qué hora sale? Es de 4 a 11 Ahí dice, a las 11 de la noche 11 de la noche 11 de la noche Pero te ve un poco incómodo Con el programa, Andrés ¿Qué te incomoda? ¿Qué no te gusta? Porque tú pusiste un tweet No, lo que pasa Diciendo que Quejándote de la promoción del programa No, es que... Yo la verdad no tengo ninguna... Ese fue tema Es que ese fue tema Mira, hemos venido a hablar Sobre el tema de tu programa Claro Para que a las 11.6 Como tienes todo el jale del país Y todo el mundo me dice Cada esquina Puta madre Galdós va a estar No puedo creerlo A las 11 de la noche Galdós va a estar en Panamericana Y yo Sí, sí va a estar Paso de una cuadra Oye, Galdós va a estar a las 11 Puta, que es un cag O sea, por fin A las 11 de la noche Obvio, sí Todo el país va a estar contigo Y lo sabes O sea, no seas humilde Me dejo entender En decir sí, ojalá no Ya todo el país sabe perfectamente Que ahora se va a divertir Y contigo A mí, personalmente O sea, yo Contigo ¿Nuestro estilo? Un poco a distancia Categoría ¿Me entiendes? Claro O sea, pero ahí estamos Categoría Pero el tema El tema más va porque ¿Sabes qué? No, güey Perdónenme Abre el plano No, no, no Te quiero, huevón Eres hermoso Yo nunca he visto Una... No, te... Puta, eres un marciano Mi amor Es una de... Con razón bien El Sixto pasa acá A conversar con su pata No, te... Te juro, ¿ah? Te quiero... No, no, no No te chapo Porque en fin Me encanta esa cosa Que tienes Tan insegura Tan así Haber sentido que... Tranquilo, muchachos Todo bien Vamos a disfrutar la noche Qué increíble lo que has hecho ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Pena no me das tú No, no A mí yo no Pena no me das tú Más pena me da El gerente general del canal Ah, bueno Y arreglártelas con él No, no Es que la tengo que arreglar con él Porque yo al final Yo no me dirigí a ti Claro, no Yo lancé un tweet De cabecera de cabecera de tanda A programas no serios Donde conductores de cabecera de tanda ¿Qué es lo que yo quise decirte? Muchachos Nadie es profeta en su tierra ¿Cómo le hacen eso? Profeta en su tierra Claro ¿Cómo te van a tratar aquí? Como allá En Azteca Diario Ojo dice Andrés Surtado Menosprecia a Caldo Galóx Explota contra Panamericana Televisión que hay preferencia Yo se lo dije Directamente al canal No a ti Pero estás hablando de mí pues No, no, no Claro, yo estoy ahí al centro Claro, yo estoy al centro Andrés Surtado Andrés Surtado Y nada con Panamericana Ahí está Me parece justo Andrés Surtado Yo estaba indignado Porque estos conductores Salen en short Y son principiantes No quise decir Que eras principiante Lo que quise decir es Que recién empiezas Claro Y recién Y recién Y tienes 100 comerciales En el canal Carlos Galdós El lunes A las 11 Carlos Galdós Oye, jode ¿Me entiendes? Claro Ahí está Mira, me puse Mi mejor camisa Para esa foto Abajo Andrés Surtado Estaba indignado Con Panamericana Por llegada de Galdós Estos conductores Salen en shorts Y son principiantes Es que lo que pasa Tienes razón No, no Principiantes Yo no lo dije No, no Lo del shorts Que recién empieza Lo del short No me pareció a mí Sí, claro Es un estilo No, no Es que ¿Cómo debí salir? Por ejemplo ¿Cómo me hubieras visto Con unos gemelos Louis Vuitton Una cosa así ¿Cómo me recomiendas Salir el lunes Por ejemplo? Yo Para Digamos A mí me encantaría Ayudarte Más bien O regalarte un terno ¿Me entiendes? Ah, yo genial Yo me pongo Sí, sí, sí Yo lo haría Ya, pues Por el detalle Yo acepto todo Por el detalle Del regalo Que me ha hecho Tu mamá ¿Me entiendes? Claro O sea, es un homenaje A mi vieja El que le diera O a mí No entiendo Es un detalle O sea Si tu madre Me manda un regalo Que lindo Y se le ha agresido A la señora Helenita Lo que sí No me pareció Que eran Hay que hablar Lo que es Ya con confianza Un poquito ridículo Porque son chiquitos ¿Me entiendes? Mi mamá justo Cuando me dijo Te voy a dar este regalo Que a lo mejor Andrés le parece Un poco ridículo Me dijo Pero va con su set No Pero va con él Me dijo Bueno, no, no Le dije No sé Tú regalas lo que quieras Era muy pequeño Bueno, igual se los ha agradecido Diario El Popular Andrés Hurtado Menosprecia a Carlos Valdós Que es un principiante No te menosprecié Ya te dije Solamente dije Que recién empezabas Recién Estás O sea, soy nuevo Aquí en Panamericana Es nuevo Yo, claro El canal te ha dado La bienvenida Pero está nuevo Porque la última edición De La noche es mía El último tramo Como un año O año y medio Fue aquí En Panamericana Y en el año 2006 Yo Hice un programa Que se llamaba Otra maldita noche O sea No tan nuevo Aquí en Panamericana ¿Sabes? Tú por el año 2006 No estabas aquí En Panamericana O si no No, tú estabas Sabes Donde miércoles Pero en Panamericana No, entonces mi amor No, donde miércoles No Donde está allí Entonces Donde El nuevo eres tú Claro, pero no me digas Donde miércoles O sea Donde diablo Pobre diablo Pobre diablo Donde diablo El nuevo eres tú Bueno Permíteme Permíteme respetar A los diarios Andrés Hurtago Arrete Contra Panamericana Mi canal Tiene ciertas preferencias Chibolín Expresó su indignación Bueno, eso tampoco Chibolín Acá dice Chibolín Que chico Yo qué culpa tengo No Yo qué culpa tengo No, es que sí Así se ponga un traje De 10 mil dólares Va a ser Chibolín toda su vida Chibolín expresó su indignación Con el medio Es posible referencia Terrible Empezó a tener Lo que él quería Claro Empoderarse del canal Este A leer Yo estoy leyendo Él lea Y pum Lanzó la de Chibolín Esa es la La del golpe bajo Sí, bueno Lo dice Pero no era como Para que lo dijera O sea Tranquilo Andrés Hurtado Pero no reniegues De ti De tu vida Tú eres Chibolín Tú eres Andrés Hurtado Y eres Chibolín Chibolín es lo mejor Que has construido En tu vida Bueno Chicos Pero no se acuerda Pero si Chibolín Es lo mejor Que construyó en su vida Pero no me Los desmayos Luz gordita Grandes homenajes En la televisión peruana ¿Qué desmayo? ¿Qué desmayo? No te desmayabas No imitabas a Keiko No sé qué Hasta tú hacías Lo mejor que ha parido En la televisión peruana Es Chibolín Y acá vienen No tengan amnesia televisiva Muchachos Por favor Bueno ¿Qué decías? Cada vez que Me va a salir a las 11 No es que te voy a ver A las 11 Mira Soy la última persona Que vería a las 11 El día lunes Este canal El que te puede ver Es el gerente general Señor Leonardo Bigot Que él sabrá Qué va a pasar el lunes Conmigo a partir de hoy Vamos al tema puntual Puede pasar El bocón Andrés Hurtado Indirecto a Galdón Esos fueron todos los titulares Para Americanas Estoy en conductor De los principiantes Nuevo por favor Miércoles 10 de noviembre En cabecera de tanda En cabecera de tanda Efectivo Canal considera Más importante Ese es tú Ese es un tweet Claro No, tú lo lanzas Sí, claro En cabecera de tanda Ponen efectivamente Lo que el canal Considera más importante Y auspicioso en el programación Si no le gusta Cambie de canal O vaya a llorar a México Eso lo dijiste directamente conmigo Ah, sí Qué agresivo ese tweet Claro Qué agresivo Tomás No, no es agresivo Ahí tengo otro tweet Qué pena que tengan que meterse En mi programa Ah, no Eso me respondías tú Arroba Galdós Oficial Qué pena que tengan que meterse Con mi programa internacional La culpa la tengo yo Por fijarme en un minúsculo programa Está bien Cada uno Piensa lo que quiere Pero sí puede ser Cabecera de tanda Pone los canales Que creen más auspicioso La república Andrés Hurtado Califica de minúsculo programa A Carlos Vidal No Qué terrible O sea Bueno Qué terrible Sí, me piqué Me piqué por lo que pusiste tú Pero bueno Nadie es profeta en su tierra Viva México cabrones Claro Nadie Por ejemplo En la parte de Nadie es profeta en su tierra También tú agar O sea Cuando me diste eso Nadie es profeta en su tierra Cuando nadie ha hecho nada En su tierra Y yo ya soy una estrella aquí No, eso es lo que tú interpretas Porque nadie es profeta en su tierra Tiene que ver con Con el reconocimiento Hay mucha gente Que no es reconocida en su país Bueno, yo sí soy reconocido Ah, yo no te conozco Ni idea tengo En mi barrio no existe Pero no, no, no ¿En tu barrio? ¿De qué barrio eres? Yo sí soy profeta en mi tierra Por eso, pero ¿de qué barrio eres? Tengo 33 años de televisión Comunicado Viernes 11 de noviembre Los directivos de mi canal Panamericana Televisión Pusieron a Carlos Galdós Para que vaya mañana Sábado con Andrés O sea, hoy Dejo constancia de esta decisión Unilateral Tomada por los directivos Andrés Hurtado Sábado Y yo que creí que me iban a hacer Un homenaje, chicos No sé, un video La trayectoria De 20 años Me presento todos los sábados Y acá me voy rajo Corriendo a la estación de Barranco A presentar un show Todos los sábados La radio hace 20 años Ah, lo que quiere es que menciones Ok El señor Galdós Según ley, orden panamericana Tengo que anunciar Que todos los sábados Está en la estación de Barranco ¿A qué hora, señor Galdós? A las 9 de la noche Hoy día me paro 9 y cuarto A las 9 de la noche Claro Compran en Teletiquet las entradas Tengo que decirlo yo No, si quieres, claro Está obligado Lo han obligado a eso Sí, bueno Estoy obligado a decirlo En Teletiquet pueden comprar las entradas Para que vayan todos los sábados A partir de las A las 9 comienza el show 9 en punto comienza el show De la radio también puedes decir Que estoy en oxígeno A las 6 a 10 de la mañana Eso no me ha dicho el canal No, también, también Sí, también No, es parte de mi contrato Mi acuerdo está Yo pedí en mi acuerdo Contractual Entre otras cosas Que Andrés Hurtado Todos los sábados Diga Que yo estoy en la radio De 6 a 10 Que anuncie el programa De aquí a las 11 de la noche Lunes a viernes Y mis shows De los sábados Sí, es verdad Eso es cierto Lo que él dice Y lo voy a decir Con el mejor ánimo Porque yo respeto Al gerente general De mi canal Al señor Leonardo Bigot Desde este lunes Aquí en Panamericana Televisión Carlos Galdós De lunes a viernes ¿Sigo leyendo? Por favor Ábreme por favor Oye Ábreme lo que me han mandado Gracias Exacto ¿Perdón? Bueno, pero primero Tengo que Es que escúchame No quiero tener problemas Ahí nomás Ok, gracias Desde este sábado Ahí de nuevo Señor director Me lo da Ok Desde este sábado A las 11 en punto De la noche De lunes a viernes Usted puede ver a Galdós Ya lo sé Que las noches Van a ser inigualables A las 11 en punto De la noche Carlos Galdós Aquí en Panamericana Televisión Luego En las mañanas Puede escuchar Su radio Oxígeno Imagínate que yo me voy a levantar Y yo a escuchar Radio Oxígeno ¿Qué hora es? A las 6 de la mañana De 6 a 10 Solo un loco Podría escuchar eso De 6 a 10 La mañana En Radio Oxígeno Y de ahí se van Todos los sábados Pueden aburrirse En la estación de Barranco A las 9 de la noche Rock and Shock Rock and Shock Se llama el programa Rock and Shock Oye, de verdad que estoy Bien cansadito Para estar anunciando Rock and Shock Bueno Y por orden Realmente de Panamericana Televisión Panamericana le preparó Una semblanza Ellos De bienvenida A Carlos Galdós Adelante Hacer humor De una manera diferente A lo tradicional Es algo que muy pocas personas Logran realizar Divertir al público Con historias personales O anécdotas De la vida diaria Solo lo puede realizar Alguien con un talento innato Y mucha creatividad Como lo es un hombre Que se ha ganado El cariño Y los aplausos De millones De peruanos Pues su carisma Locuras Y genial forma De llegar al público Lo hacen muy popular En todo el país Y que mejor que ahora Forma parte De Panamericana Televisión Lanzando desde este Lunes 15 de noviembre A las 11 de la noche Su nuevo programa Por Dios Y por la plata El único Genial Y extraordinario Carlos Galdós Carlos Enrique Galdós y Rimarren Nació un 11 de septiembre En Lima Desde niño Tuvo un gran talento Para el humor Pues le gustaba Ver reír a la gente Que lo rodeaba Estudió en el colegio Amaristas Y culminó su secundaria En el colegio Skinner Al finalizar sus estudios escolares Continuó los estudios superiores En la Universidad San Martín de Porres Donde siguió la carrera De Ciencias de la Comunicación Con esa chispa Y el humor Que demostraba En todo lugar En 1995 Le llegó una gran oportunidad Para ser parte De los conductores De uno de los programas juveniles Más exitosos De los 90 Okidoki Luego América Televisión Lo convocó Para que forme parte Del programa De Buena Onda Por esos años También trabajaría En una radio evangélica Dando consejos A un reconocido pastor Hasta las 7 de la mañana Con 2 minutos Conocidas a todo el país Gente bienvenidos Al programa Llega el año 2000 Y la radio se convierte En su nuevo centro de trabajo Realizando el programa Caídos del Catre Por Estudio 92 Luego el nombre se cambiaría A Galdós En Estudio 92 Manteniéndose al aire Por 16 años Teniendo el primer lugar De audiencia Debido a su éxito Se convierte en el presentador Y reportero del programa Polizontes Para luego en el 2006 Conducir el programa Otra maldita noche Por Panamericana Televisión Dos extraordinarios Y multitudinarios Unipersonales Los mismos que realiza Desde el 2003 Con un éxito rotundo Contando historias Llenas de personajes Exitosos Y muy conocidos Que son la alegría Y diversión De miles Que han podido disfrutar De estos geniales espectáculos Entre los más recordados De los 18 unipersonales Que realizó son Soy del Perú señor Nadie nos comprende El amor en los tiempos De Galdós Yo también Puedo ser presidente Papá Yo Solo para mujeres Yo amo a mi suegra Nadie me quita Lo bailado Galdós Diez años Cholo Power Caldós en menopausica Yo también odio San Valentín Y dos horas para ser feliz Flash informativo Bueno gracias por acompañarnos Ha sido un gusto Conocer esta nueva faceta De Carlos Caldós Más serio Más formal Bueno como los tipos Lo ameritan Así es Éxito En este regreso Bienvenido Muchísimas gracias Y estoy muy contento De volver aquí A Panamericana Nos vemos Y este 2021 Regresa a la televisión Recargado Con una nueva propuesta Para todos sus fieles Seguidores Siempre con su borde Es el falado Su chispa Inigualable Y sobre todo Mostrando su hilarante Personalidad Que muchos televidentes Aman Por eso No se pierdan Desde este lunes 15 de noviembre A las 11 de la noche El nuevo programa Por Dios Y por la plata Por Panamericana Televisión Y conducido Por el único Extraordinario E irreverente Carlos Galdós Oye, cómo me ha crecido El pelo últimamente En los últimos años Me ha dado cuenta Me ha crecido el pelo Es el único que ha cambiado Qué bueno No sé si te has dado cuenta Que hemos pasado Casi 7 minutos De reportaje Para que tú vengas A hablar de tu pelo No, es que lo que más Me ha llamado la atención De la nota Es el pelo Cómo no Cómo me ha salido El pelo últimamente No te parece estúpido Totalmente Es que lo que más Me ha llamado la atención Me quedó impresionado Mira, tengo ahora pelo Eso es lo más lindo Señores y señores Les presento La promoción Preparada Por el canal Que el día lunes Empieza Carlos Galdós Adelante, tape Flash informativo Bueno, gracias por acompañarnos Ha sido un gusto Conocer esta nueva faceta De Carlos Galdós Más serio Más formal Bueno, como los tipos Lo ameritan Así es Éxito En este regreso Bienvenido Muchísimas gracias Y estoy muy contento De volver aquí A Panamericana Nos vemos pronto Nos vemos Chao Por Dios y por la plata El set Me encantó Pensé que era una entrevista Y ver a un Galdós Pues elegantísimo ¿Me entiendes? Un Galdós Nivel ¿Me entiendes? No sé si Dejo entender Lo que me hubiera gustado De Tiber Y después te veo en calzoncillos Como que no Lanzo el Twitter Y encima El canal A lo mejor no lo entendiste También puede ser eso Y encima Eso muchas veces pasa No lo entendió Y encima el canal Pues este Mete mil comerciales Reventando a todo el Perú A las 11 El lunes a las 11 Y lógicamente ¿No? Cualquiera que nosotros Yo por ejemplo Que trabajo acá años Nunca me pusieron Mil comerciales Pues por semana ¿No? Entonces pasó lo que pasó Bueno Ya lo hemos arreglado Ya lo hemos Sí Me parece Arreglatela con el de promociones Me voy a pegar del gerente No es mi tema Arreglatela con él No es conmigo Obvio Sí Tienes razón Arreglatela con él No es conmigo Es que yo lancé Con el canal O sea yo lancé al canal Pero estaba en el medio Pues Andrés Claro Lo que pasa es que te estoy diciendo Carlos Yo lancé Tú me estás diciendo Arreglatela con ellos Yo lancé el Twitter para ellos Y tú te metiste de frente Porque yo estaba al centro Pero no era contigo Yo A mí Tú me vas y me vienes totalmente Si vienes Hoy no duermo chicos O sea no Hoy no duermo Claro No Eso es lo peor que me ha ¿Cómo voy a Hacer? Es que ¿Cómo te voy a ir y venir? No pues Andrés Eso no No O sea a mí personal No eso es terrible Claro A mí A mí Oye Carlos No te permito que juegues con eso Es de plástico Es de plástico Mira cómo es de plástico Claro No No es de plástico Sí Bueno creo que yo este Una cosa así necesitamos en el baño de la casa mi amor ¿Qué? No en serio queda bonito Está un Bueno Perdón Pero ya que vamos a habitar el mismo hogar ¿A venir a tu esposa? ¿A venir a tu esposa? Sí claro Como acaba de decir mi amor Mi amor Le estoy hablando a cámaras Claro Está viendo pues Se está haciendo daño viendo el programa Ah eso sí No lo dudo Como lo hace Hazme un favor Tranquilo Sí tranquilo Bueno Vamos a habitar el mismo hogar Andrés ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a quedar esto? Productor Creo que ya Sí Ese Carlos Claro Tiene que expedirme correctamente Como dice mi contrato No Él no ha querido decir eso Él ha dicho Él no ha dicho Mi productor no ha dicho Tiene que expedirlo correctamente como dice el contrato Claro El acuerdo Es así Acuerdo debe ser porque el contrato a mí nadie me ha pagado A mí nadie me pagó para que te entreviste Bueno Acuerdo sí Acuerdo, contrato Bueno entonces me voy a despedir Toma asiento Carlos Gracias por venir El sábado con Andrés No sabes Qué Luz Clarita No Sí Eso 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 es golpe bajo Me voy Sí Me voy Una pausa Damos una pausa comercial Damos una pausa Eso no Eso no Eso no Sí 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 Sí